Bueno, por cierto, hoy se firmó el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura en Palacio Nacional. Una de las obras que se va a incluir en este acuerdo es el maldito Tren México-Toluca. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que los empresarios tienen la intención de meterle dinero y buscar la concesión del proyecto. Se habla de que podrían invertir unos 20 mil millones de pesos para continuar con los trabajos el próximo año. Este acuerdo de inversión en infraestructura es un plan de inversiones del sector privado que busca el desarrollo de 147 proyectos de obras en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en energía, en turismo para los próximos cinco años. En una primera etapa se dijo se invertirán unos 860 mil millones de pesos a lo largo del sexenio. La mitad de esta inversión se espera hacer el próximo año. Y un tercio de los proyectos se hará en la región sureste del país, la de mayor atraso económico. Y en Palacio Nacional estuvo el ingeniero Carlos Slim, quien volvió a subestimar, o a no darle tanta importancia a esta cifra de cero redondo en el crecimiento de la economía mexicana. Bueno, como yo dije, no era importante que creciera o no. Ya sabíamos que no iba a haber crecimiento, ¿sí? Pero se sentaron las bases con unas finanzas públicas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficits fiscales, la inflación bajó. Y lo trascendente no era que si este año crecíamos 0.5, 0.4, 0.8, sino que se sentaran las bases para lo que hoy se plantea, gracias al trabajo del Consejo Coordinador Empresarial y del sector privado, junto con el gobierno, juntos en un proyecto ambicioso que va a ser muy importante para el crecimiento. Pero no el crecimiento, no solo el crecimiento de hoy, del año que entra, sino en el futuro.